Los empresarios ven diferencias al pagar impuestos Ciudad de México, Notimex. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, urgió a igualar las condiciones para desarrollar la competitividad del comercio electrónico. Se debe establecer igualdad de condiciones para reducir las asimetrías con el comercio tradicional, comentó el empresario yucateco, al señalar que esa medida permitirá tener competencia pareja y equilibrio entre los dos rubros. Después de la 14 Reunión Mundial de Derecho Aduanero realizada dentro del Parlamento Latinoamericano, efectuada del 3 al 14 de septiembre en Panamá, recordó que el comercio tradicional debe cumplir una larga lista de trámites administrativos, pago de impuestos, derechos aduaneros, costos logísticos y de regulaciones en México. En tanto que para las plataformas de comercio electrónico se reducen de manera notable los requisitos con menos impuestos y condiciones operativas, apuntó en un comunicado. Octavio de la Torre de Estefano, vicepresidente de Síndico del Contribuyente ante autoridades fiscales federales de Concanaco, expuso que entre el comercio tradicional y el electrónico existe una enorme diferencia en el pago de impuestos. Ello puede generar que el consumidor pague un precio inferior en la plataforma digital y, consecuencia, caer en una competencia desleal con el modelo de negocio tradicional, apuntó. Tras participar en el Congreso de Innovación Tecnológica, Inteligencia Artificial y Control Aduanero en la Economía Digital, celebrado en dicha reunión, De Estefano comentó que en éste se informaron sobre las mejores prácticas y herramientas tecnológicas de los diversos países integrantes de la comunidad aduanera para incorporarlas a las propuestas de la Concanaco. En 2021, ejemplificó Octavio de la Torre, Europa impulsará una reforma sobre el pago de los impuestos al valor agregado, y sobre la renta que estará vinculado con plataformas digitales.